Uy 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 mi gente la noticia de ahora sí que está picante verdad sin embargo yo antes de empezar este vídeo te quiero hacer una preguntita ya te suscribiste a este canal y si no es así que estás esperando aquí en este canal vas a encontrar de todo lo que tenga que ver con el salvador ya sea noticias tops cultura general de todo aquí vas a encontrar lo que tú quieras relacionado con el pulgarcito de américa así que ya sabes suscríbete activa la campanita y estate pendiente de todos los vídeos yo soy douglas y este es mi canal que acompañe a su excelencia en nombre de la asamblea general tengo el honor de dar la bienvenida a naciones unidas al excelentísimo señor Nayib Armando Bukele presidente de la república de el salvador y de invitarlo a dirigirse a esta asamblea la libertad de escoger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr la libertad de definir nuestro camino como seres humanos pero para ser libres como mucho de lo que nos define depende de cómo nos ven los demás pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos por lo tanto además de decidir que queremos ser libres es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que a los demás vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros muchísimo más dinero y muchísimo más poder y que piensan correctamente que son dueños de sus países pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro y es que un grupo de países poderosos no sólo tienen mucho más que todos los demás sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde pero que tuviera un vecino muy muy rico cuya casa es un hermoso gigantesco palacio con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino no le molesta que sea inmensamente más rico que él él está feliz en su pequeña casita pero ha decidido mejorarla pintarla arreglarla y amueblarla mejor con esfuerzo claro pero está seguro que valdrá la pena todo bien hasta ahí hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa no tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes el vecino rico ha decidido que no sólo es dueño de su palacio sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre y la orden es que todo tiene que seguir mal como estaba antes los arreglos no están autorizados el vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino rico no tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene no tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa pintar sus paredes cambiar sus muebles sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia bueno 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 ya que estás aquí simplemente te voy a pedir dos cositas antes de que te vayas primero que nada dale like allá abajo segundo compartí este video ya sea en messenger en whatsapp en facebook en donde tú quieras al hacerlo me estás ayudando a mí a que siga dedicándome a subir contenido a este canal y así haces más viral mis videos y llegan a muchas más personas que les puede interesar este tema no olvides suscribirte si no lo has hecho yo soy Douglas y si este es mi canal